Estamos en Medellín, 5 de noviembre del año 2019, expectativas, ¿qué esperas lograr hoy? Pues tengo unos problemillas, entonces quisiera de pronto aliviar a algunos, los que se puedan. Tratemos de hacer que sean todos. Sí, señor. El primero. Bueno, yo tengo como una voz por dentro. Siento una voz por dentro. Por ejemplo, yo voy pasando un puente peatonal, entonces esa voz me dice, bótese, tírese. Y me hace pensar cosas malas. Y siempre son cosas malas, nunca, nunca. Entonces yo muchas veces dentro de mí mismo como que hablo con él, ¿sí? Le digo, hermano, ya, tranquilo. Vamos a liberarles el chamuco para que siga su camino hacia la luz. ¿Dos? Bueno, dos. Yo tengo 35 años, soy soltero, nunca he tenido, no tengo hijos. Me preocupa eso porque es que todos en la familia también son solteros. Y yo soy el menor, imagínese, don Aurelio. Y no hemos podido tener familia. ¿Y con quién vives? Pues yo hace poco vivía con mis papás, pero ellos se fueron a vivir al campo, a una finca cafetera. Entonces, por mi trabajo yo me quedé viviendo en, en, cerquita a Bogotá, que es un pueblo que se llama Cayca. Y vivo ahí con mi hermano. ¿Son dos hermanos? Somos seis en total, pero yo vivo con uno. ¿Cómo llamas con el que vives? Eduardo. Él también ha tenido un problema grandísimo. Él ya tiene casi 50 años y él ha sido muy reprimido. O sea, él nunca ha conseguido un trabajo. No tiene hijos. Muy como guardado en la casa. No tiene amigos. Pues yo trato como de colaborarle a él, pero, pero, usted sabe, don Aurelio, que cuando una persona es un poquito terca, es muy difícil colaborar. También me preocupa bastante. Mi mamá tiene un problema de depresión y ella sufrió mucho a costa de ese problema. Entonces, a raíz de que ella toda la vida, o sea, ella lo que hizo en la vida fue, la profesión de ella fue como sacarnos adelante a nosotros. Entonces, al ver que ahorita ella está con mi papá solos en una finca, pues ella le creció ese problema de depresión. Yo por ahí había escuchado un video de don Aurelio, en el cual usted habla con un amigo suyo, ¿sí? Y que usted prometió, bueno, no entendí muy bien, que no ver más televisión para que sus hijos tuvieran una vida... Así es. Entonces, de pronto me gustaría saber algo de ese tema, a ver si yo puedo hacer algo por mi mamá. También tengo dos sobrinos que están en las drogas. Y pues a mí se me hace muy raro don Aurelio, ¿sabe por qué? Porque es que la familia de nosotros son más, son como 200 personas. Nadie se ha muerto. Mi abuelita, bueno, ya se murió de viejita. Yo casi no hablaba con ella, no tenía relaciones con ella, pero toda la familia de nosotros ha sido muy sana, ¿sí? Y esos dos berracochinos, drogadictos, no han podido salir. Entonces, esos son los problemas que más me tienen... ¿Cómo llaman los sobrinos? Sergio y Carlos. Otra cosa, bueno, Aurelio, yo siempre he tenido un sueño. Y a mí me parece muy raro ese sueño. De pronto yo quisiera... Usted, en todo lo que sabe, no sé, debe tener un significado de ese sueño. El sueño es que yo estoy con dos seres. Son como dos seres blancos, bueno, como de luz, digámoslo así. Y yo siento que yo estoy con ellos dos. O sea, que yo también soy... Soy como hermano de ellos, más o menos, como familiar de ellos. Me siento así. Entonces, ellos me dicen que yo qué quiero hacer en la vida. Entonces yo le dije, yo le digo a ellos, vea, yo quiero ser un comerciante. Yo quiero trabajar. Yo quiero no tener vicios. Yo no tengo ningún vicio, no tengo nada. No quiero tener vicios, yo quiero salir adelante. Bueno, en fin. Y da la casualidad que todo lo que yo comento en ese sueño, a mí se me ha cumplido. Todo. En ese sueño también yo les digo que, pues que quiero estar, no, ¿no? Estar solo. De pronto más adelante tener un hijo. En el sueño también siento que ellos me dicen como de una muerte violenta. Una cuestión así. Entonces, a mí, pues, me siento como impactado por el sueño. No sé, de pronto que... Y entonces, cuando ya se termina la charla, siento que, pum, se oscureció todo. Y como que rena... Como que nazco. O sea, siento eso. No sé de pronto qué significado pueda tener. De pronto, este mensaje de WhatsApp que me mandaron ayer, por la tarde ya, te da algunas respuestas. Ayer me lo mandaron. Ayer me lo mandaron ayer, por la tarde ya, por la tarde ya, por la tarde ya, por la tarde ya, por la tarde ya. Mandaron ayer. Naciste en el hogar que necesitabas. Vistes el cuerpo físico que mereces. Vives donde mejor Dios te proporcionó. De acuerdo con tu adelantamiento, posees los recursos financieros coherentes con tus necesidades. Ni más ni menos. Sino lo justo para tus luchas terrenas. Tu ambiente de trabajo es lo que elegiste espontáneamente para tu realización. Tus familiares y amigos son almas que has atraído con tu propia afinidad. Entonces, tu destino está constantemente bajo tu control. Tú eliges, recoges, eliges, atraves, buscas, expulsas, modificas todo lo que rodea tu existencia. Tus pensamientos y voluntad son la clave de tus actos y actitudes. Fuentes de atracción y repulsión en tu jornada vivencial. Por lo tanto, no reclames ni te hagas de víctima en primer lugar. Analice y observa. El cambio está en tus manos. Reprograma tu meta. Busca el bien y vira al mejor. Aunque nadie pueda volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar ahora y hacer un nuevo fin. Eso lo escribió Chico Javier del Brasil. Por lo menos lee este párrafo para que sepas quién es el que escribió eso. Yo estudiaba Chico Javier. Ah, bueno. Sí. También escuchaba voces desde niño. Sí. Él escribió más de 400 libros. Cada libro era con una alma. Exacto. Entonces, sí sabes quién es Chico Javier. Yo he estado muy... Es que, vea don Aurelio, la vida mía ha sido una vida bonita, pero a medida... Para la silla. Pero a medida que va pasando el tiempo, yo siento que la vaina está como grave. ¿Sí me entiende? Ha estado más dura, más dura. Y yo ahorita tengo un estado como de depresión, estado como... Quitémosla como depresión. ¿La quitamos toda? ¿O déjame un poquito recuerda? No, toca quitarla toda. Quitémosla. Y esa depresión es a causa de todos los cambios que yo he tenido últimamente. Entonces, por eso me interesa en estudiar todo. Yo he estudiado Chico Javier. A usted me le he leído todos los videos, don Aurelio. Yo he visto todos los videos suyos en YouTube. Soy ferviente. Eso es tuyo. Gracias, don Aurelio. Sí, señor. Listo. ¿Qué más vamos a cambiar hoy a retirar? Bueno, pues yo creo que ahí... Yo tenía pensado en muchas cosas, pero en este momento creo que... Si pudiéramos retirar esas cosas... No, ahí van saliendo más abuelita porque usted no va a quedar inconsciente. Sí, señor. O sea, esto es como lo básico para yo empezar, pero ahí van saliendo más. Sí, señor. Muy bien. ¿Cómo llama la abuelita que murió? Feliza. ¿Eliza? No, Feliza. Feliza. Sí, como de feliz. Feliza. ¿Era mamá de quién? De mi mamá. Feliza. Sí, los otros abuelos yo no los conocí. A ella la conocí, pero le hablé muy poquitas veces. ¿Tías? ¿Tíos que hayan muerto? Nada. En mi familia nada ha pasado así raro. Bueno. Rabia, resentimientos. Enojos. Pues, de pronto he tenido un problema con mi hermano y que me sigue a mí. ¿Problemas con mi hermano? Sí. He sentido que nos han distanciado como los negocios. ¿Tú me llamas? William. Pero siento que de pronto hay otra cosa. Como más de fondo. ¿Sí? No, no. No tengo la respuesta. O sea, digo que los negocios... Bueno, el disgusto de pronto fue por un negocio, pero él tiene muchísimo más dinero que yo. Entonces no veo por qué él, este... O sea, todavía sigue así conmigo. Sí, sí. Es un hombre realizado. Entonces no... Pero yo sí le veo a él como el rencor. Casi nunca hablamos. Nos saludamos solo cuando estamos con mi mamá. Pero porque mi mamá llora si... Si nos ve a nosotros peleando. De pronto cosas de mi forma de ser, pero no, yo veo que... O sea, la forma de ser uno no... No es como apropiado cambiarlo, ¿cierto? O sea, cada persona tiene una forma de ser diferente. Entonces pues yo tengo mis cositas malas, mis cositas buenas, pero en general soy un hombre de bien. De pronto eso es lo que me... Listo. Entonces vamos a comenzar a ver qué pasa. ¿Va a ir al baño? Eh... No. Pues... Vive en Seattle. Siéntelo. Cinco. Yo estaba... En el colegio. Eh... Estaba sentado en... En... En el pupitre. Y todos los compañeros de... De salón. Dijeron que le iban a pegar a... A un... Al que se moviera. Y todos me... Me acusaron a mí, me pegaron. ¿Te moviste? No. No, entonces ellos no hicieron bien porque el juego muy claro era... Al que se mueva. Vuelve a ese momento y observa si te moviste porque el juego era quedar como estatuas. No, yo no me moví. Entonces alguno se equivocó y dijo que hubieras sido tú. Y resulta que al hablar se movió, fue él. No, era... Caena. El apellido de él es Caena. Ah... Pues por ahí se rompió la cadena porque fue él el que se movió. Y muy vivo cadena que se mueve él y dice que fue Juan Pablo. Sí. Fue una bobada. Sí. Entonces la cadena se rompió y cometió una bobada. Y acusó a bobada de eso. Eso fue todo. Pero tranquilo que el juego es largo, el juego sigue. Sí. Entonces esperemos un momento a ver quién se mueve. No, me pegaron. ¿Otra vez te moviste? No, él... Me cogieron y me pegaron y... No, yo quiero hablar con el que te pegó. ¿Cómo se llama? Cadena. Quiero hablar con Cadena. Voy a contar de uno a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Cadena, ¿es cierto que Juan Pablo se movió? No. Entonces, ¿por qué dijiste que se había movido? ¿Por qué lo acusaste si él no perdió el juego? Él también iba ganando. Él no se había movido. Me cae mal. Ah, qué interesante. Usted sabe cómo llama eso. Llama prejuicio. Llama prejuzgar. Llama acusar al inocente. Y eso va contra el artículo 18 de la Constitución colombiana. Entonces. No me interesa. No te interesa y por qué te cae mal. Contame. Porque es el bogo del salón. ¿Y usted por qué sabe eso? Usted sabe mucho de psicología infantil aplicada en la infancia. No. Entonces, si no sabe por qué se atreve a emitir juicios. Yo soy el que manda. Ah, qué interesante. Entonces ya tenemos el que manda. Pero el que manda está cometiendo injusticias. O sea, que no es buen líder. Porque un buen líder es justo. Es sabio. Es paciente. ¿Cuántos años tienes tú cadena? Más o menos en ese momento. Tengo... ¿12? ¿12? No. 15 años. Imagínate ya con 15 años a punto de tener 16 y cometiendo esas injusticias. Hiciste sentir mal a Juan Pablo. ¿Le pides perdón? No. Yo quería que él... Yo quería que él se desapareciera. Ah, esto es porque no se concibió una varita mágica. El hada madrina tiene una varita mágica. Y usted lo toca así con esa varita. ¡Plan! Y él se desaparece. No puede hacer eso. Ah, yo sabía que no lo podía hacer. ¿Qué mago va a ser? Usted se autonombró el jefe. Usted se autonombró el que manda. Yo le pego a todos. ¡Oh, guau! ¿Y cuando sea el grande que vas a ser delincuente? No. Entonces, ¿cuándo va a cambiar? Si usted sigue pensando de esa manera, de que con la violencia usted demuestra que es el jefe, cuando sea grande va a ser un capo, un gaster. O sea, un delincuente. Y vas a terminar en la cárcel. Y esa vocación de delincuente de cuando te viene cadena. ¿Sabes qué? Si sigue así lo van a nombrar cadena perpetua. ¡Guau! Cadena perpetua. Mi papá me enseñó. Ah, tu papá te enseñó a ser delincuente. Y él también es cadena. O sea, que él también es candidato a cadena perpetua. Y tú piensas que eso está bien cadena. Ser un delincuente. Ir en contra de la sociedad. No. Yo también pienso que no. Entonces, ¿le pides perdón a Juan Pablo? Es que es el bobo del salón. ¿Y dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste eso? A ver, usted que es tan inteligente, cadena, dígame cuánto es la mitad de dos más dos. ¿Cuánto es la mitad de uno? Tres. Muy bien, acertaste. ¿Cuánto es la mitad de uno? Dígame, ¿cuál es la mitad de uno? Medio. Te equivocaste. La mitad de uno es el ombligo. Vamos empatados, uno y uno. Cadena. ¿Qué animal tiene dos cuernos y cuando empieza a correr se quita uno? ¿Qué animal tiene dos cuernos y cuando empieza a correr se quita uno? No sé. El toro. ¿El toro? Sí, porque si uno no se quita ese animal, lo enviste. Como es de bravo, ese animal empieza a correr y yo también empiezo a correr. ¿Sí ves, cadena? Dos a uno. Yo soy grande. Ah, y es que... Y él es pequeño. Usted no sabe que el culo botella es grande y el diamante es pequeño y vale más el diamante. Es que eso no va en el tamaño. Es que yo lo veo y me da de todo, me provoca pegarle. Entonces cambias esa actitud, cadena, para que el día de mañana no termine en una prisión. Vamos a hacer algo, cadena. Vamos a adelantarnos al futuro, hacer una proyección al futuro. No cambies nada, sigue así con esa actitud delincuencial. Y vamos a ver qué sucede, por ejemplo, cuando tengas 60 años, cadena. 60 años. Vamos a estar en la cárcel. Exacto. Y a lo mejor cadena perpetua. ¿Te das cuenta? Sí. Tú regresas al presente. Le pides perdón a Juan Pablo. ¿Y cambias de actitud? Sí. ¿A qué le ves? ¿Juan Pablo lo perdonas? Sí. Perdónalo. ¿Ya le se dio cuenta de que por ese camino no era? No. Ahora en ese espacio que quedó libre, Juan Pablo coloca algo bonito. Puede ser una finca cafetera, un arco iris. A mi mamá. Bien, coloca a tu mamá. Ahora con tu mamá en tu corazón y en tu mente, ve profundo a ese momento que me estabas platicando hace poco, allí en la escuela. En la escuela, quiero darme cuenta qué sucede. ¿Qué sucede? ¿En la escuela? O en el colegio. Quiero darme cuenta qué sucede. ¿Qué recuerdas? Yo quiero ser como mi hermano. ¿Y cómo es tu hermano? Mi hermano no se deja de nadie. Y juega a billar. Tiene novias. Y yo nunca pude ser así. Nunca pudiste. ¿Y fue que ya te moriste? Nunca he podido. Que es distinto a nunca pude. Es diferente. No he podido todavía. Entonces vamos a imaginar primero lo del billar. Imagina a Juan Pablo jugando billar y observa si eso te hace feliz. No. Exacto. Entonces retiremos el billar. ¿Qué más quieres ser de tu hermano? Villarista, ya vi que no. Él es muy simpático. Listo. Entonces imagina a Juan Pablo contando chistes. Y haciendo de payaso ahí en la fiesta. Nunca he servido para eso. Exacto. Listo. Entonces retiremos también eso. ¿Qué más quieres copiar de tu hermano? Nada. ¿Te das cuenta? Él es él. Juan Pablo es Juan Pablo. Sí. ¿Son distintos? Sí. Entonces ahora que ya aceptaste como eres. Ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal o te marcó. Ya. ¿Qué está sucediendo? Mi papá llegó borracho a la casa. Y yo estoy durmiendo con mi hermana. Y mi papá le va a pegar a mi mamá. Mi hermana se para y va. Va y pelea con él. Yo me escondo debajo de la cama. Y lloro. Y pienso que las cosas son muy injustas. Que mi mamá no se ha dedicado a toda la vida. Y mi papá no tiene por qué pegarle. Estamos de acuerdo. Pero él está borracho. Sí. Y los borrachos se salen de sí. Y a veces también se salen de no. Él está dominado por el alcohol. Y el alcohol embrutece. Idiotiza. Porque tiene que ser muy idiota para darle al cantinero el dinero que a uno le costó trabajo conseguir. Para que le dé un líquido que sabe tan amargo que hace gestos al tomarlo. Un líquido que daña las relaciones familiares, laborales. Un líquido que afecta el organismo, daña el hígado y pone a trabajar más al riñón. Y además tiene que pagar por eso. Un líquido que al otro día le produce lo que llaman resaca o guayabo. Lo hace sentir mal. Y tiene que pagar por eso. Conclusión. Idiotas. Útiles. Útiles para la fábrica de licores. Yo por eso no volví a tomar. Exacto. Nunca he tomado. Exacto. Pues veo que aprendiste la lección. ¿Y quién te enseñó eso? Tu papá. No se comporte como yo. No actúe como yo. No sea idiota como yo. No tome licor como yo. Yo sufro mucho por mi mamá. Pero sufriendo no la puedes ayudar. Claro. Mi abuelo decía. Si lo de tu mamá tiene solución. ¿Para qué sufres? Y si no tiene solución. Entonces ¿qué solucionas con el sufrimiento? Nada. Nada. Entonces retíralo. Fuera. Out. Out. Pero ¿quién se va a preocupar por ella? Ese fue el destino que ella eligió. Sí. Ese fue el compañero borrachito que ella eligió. Ella lo escogió. No me dolié mucho. Porque mi mamá no merecía eso. Ella es una santa. En la vida actual. Pero no sabemos en vidas pasadas cómo era. Sí. Entonces siéntete orgulloso de la santa. Sí. Y en ese espacio que queda libre puedes colocar cuando estabas subida a un árbol. Cuando estabas nadando o bañándote en la quebrada. Cuando estabas elevando cometas. Recogiendo café. Ah, una belleza. Entonces coloca recogiendo café. Y abre con ese café en tu corazón y en tu mente. Ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal. Ya. ¿Qué está sucediendo? Mi hermano está solo en la pieza. Y no sale. Está muy triste. Está llorando. No sabe qué hacer. Y llora. Se avergüenza de lo que es. Le echa toda la culpa a mi papá. Y llora. Yo trato de ayudarle. Pero no. no no sale de esa pieza voy a preguntar a la abuela feliz a que te aconseja ella que ya pasó por aquí ella que ya tuvo estas experiencias terrícolas salúdala y pregúntale cómo está la abuela la abuela feliz yo para qué me necesita abuela tu nieto juan pablo está sufriendo por su hermano eduard necesito un consejo qué puede hacer juan pablo por eduard es que el marido de mi hija es muy bravo es muy vago parece que ya ya ha cambiado un poco pero pero él se encargó de tirarse ese chino porque él trataba muy mal a su hijo a mi hija también la trataba mal y por eso el chino es acomplejado abuela ¿y hay algo que se pueda hacer para mejorar eso? sí ¿qué? Juan Pablo pues porque él tiene la capacidad económica y además abuela tu nieto Juan Pablo y él lo ama y es inteligente mira tu nieto arrancó de abajo de cero y míralo ahí va sí a mi hijo nadie le enseñó nadie le prestó cien pesos para que él saliera adelante él solito lo hizo entonces tú piensas que Juan Pablo puede ayudar un poquito a Eduard sí tiene que sacarlo ¿hasta donde Eduard se deje? abuela porque mi abuelo decía no hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere escuchar es que es lo que pasa es que Eduard no no colabora él no quiere ir ni a visitar a la mamá a Barbosa y viera todo lo que sufre mi hija por su hijo pues algo tiene que aprender Eduardo a nivel espiritual con eso abuela Eduardo no Edward Edward le quito la O algo tiene que aprender Edward a nivel espiritual bueno abuela y con respecto a Juan Pablo tú que conoces a tu nieto a fondo el que lleva tus genes por todas partes ¿qué consejo le das? Juan Pablo es un ser bendito de luz él sufre porque sufren porque sufren los seres que él amo él le da el amor pero él lo ha dado él ha dado amor él ha hecho todo lo posible bueno abuela aprovechando que estás en la luz da pero un favor Juan Pablo ha sentido una voz que lo hace pensar cosas malas necesitamos ayudar a trascender a ese ser espiritual que está con tu nieto visualiza a tu nieto desde los pies hasta la cabeza espiritualmente y dinos si hay algo oscuro en él él es luminoso tu nieto es luminoso si tiene una oscuridad en la cabeza eso es abuela entonces abuela permanece ahí por si necesito tu ayuda voy a dialogar con ese ser para que lo ayudemos a trascender a la luz hermano llevas poco o mucho tiempo con Juan Pablo llevo mucho durante ese tiempo que has estado con Juan Pablo lo quiero matar ay porque no lo ha hecho hágalo si es capaz lo quiero matar no es que una cosa es querer y otra cosa es poder son dos cosas muy distintas yo me he querido ganar la lotería y no he podido oye para que quieres matar a este man me da envidio ah pero más bien usted porque no logra lo que él ha logrado y en vez de irse por el lado negativo se va por el lado de luz no me interesa la luz bueno entonces le interesa lo que ha logrado matarlo no supongamos que lo matas vamos a hacer un suponcio imaginativo a ver que lograste con eso soy feliz si feliz y que cuerpo va a buscar porque ya no estar ese cuerpo entonces que va a hacer usted también se queda sin cuerpo es como el leñador que está cortando la rama de un árbol pero está cortando la rama en la que él está sentado él es un miserable pero ha sido triunfador un miserable triunfador nada ha sido pura suerte no bueno pero ha sido un miserable con suerte triunfador usted también lo puede ser para que bota corriente hay en esa oscuridad que yo trabajé toda la vida y nunca pude hacer lo que hizo don Pablo en la vida actual lo conociste no perfecto pero tú eres espíritu y parece que lo olvidaste y estar valorando solamente la vida material yo trabajé toda la vida y se le olvidó que usted es espíritu se le olvidó que usted está simplemente midiendo la vida del cuerpo se le olvidó que usted sigue hoy su camino hacia la luz y va a venir a otras vidas materiales no me interesa la luz él es un miserable lo odio quiero que se tire de un puente pero de un puente festivo o sea se puede tirar del puente que acaba de pasar que fue ayer ayer fue un puente festivo sí le dije que se tirara de un puente festivo sí ah listo entonces se tira de un lunes y cae a un martes peatonal usted si es bobo o no no usted es el que me está haciendo reír es que se tira de un puente festivo usted fue el que me hizo reír y usted para qué está acá a usted no le interesa la vida de Juan Pablo a mí sí y a usted también ya somos dos los interesados en la vida de Juan Pablo si usted no estuviera interesado en la vida de Juan Pablo usted no estaría ahí usted estaría camino de la luz el bobo fue usted que está retrasando eso llega a la luz 55 años más la luz como es hagamos algo suba la luz yo espero aquí y voy a contar de una a cinco al llegar a cinco tiene que regresar ¿quién es? ¿usted quién es? soy otro espíritu como tú también en camino de evolución igual que tú igual que Juan Pablo ¿este es amigo de Juan Pablo? soy conocido Juan Pablo sí porque le ayuda porque también le quiero ayudar a usted a usted vamos suba la luz yo cuento de una a cinco pero al llegar a cinco tiene que regresar no se puede quedar ahí si se queda ahí lo traigo en las patas no quiero ir no vaya quiero ir ah problema es suyo yo estoy bien acá sí y usted es inteligente porque un espíritu inteligente escoge entre dos opciones la mejor usted dice que está bien acá pero también me acaba de decir que usted no ha subido a la luz entonces ¿cómo sabe escoger? no vamos sube a la luz uno al llegar a cinco tienes que regresar si se queda allá lo traigo de las patas dos observa quienes se alegran con tu llegada observa quienes se fueron primero que tú tres sigue subiendo pero ya sabes que al llegar a cinco tienes que volver a bajar disfruta esa luz aunque sea por un momento disfruta la presencia de tus seres queridos que se fueron antes cuatro prepárate que dentro de poco tienes que regresar tienes que volver acá yo no quiero subir no pero tiene que volver no quiero subir bueno bueno ¿a usted le gusta jugar? a ver quién gana es que yo lo detesto no, no importa pero yo le pregunté es que si le gusta jugar a usted le gusta jugar y jugamos a lanzar la moneda al aire a ver quién gana y la lanzamos tres veces y la lanza usted yo la lanza y yo la cojo listo usted la lanza usted la coge ahí yo saco la moneda a ver esta moneda sí por un lado tiene un sello y por el otro un número que dice doscientos doscientos sí, la veo entonces tome la moneda y láncela a usted tres veces pero primero pongamos las condiciones si cae el número gana usted y si cae el sello pierdo yo y hacemos tres lances entonces lance ¿lanzo? sí, lance si cae el número gana usted si cae el sello pierdo yo ahí la cogí listo mira a ver qué salió caro número perdí yo gana usted pero son tres lances tres lances faltan dos el primero usted no ve que le estoy haciendo trampa yo no vi que me haya hecho trampa porque no boté la moneda no, entonces vuelva a lanzar no vale ¿por qué le dije? si cae el número gana usted si cae sello pierdo yo eso sí agarre la moneda que cayó agárrela ¿qué salió? cara gana usted perdí yo cara sí, cara perfecto pero faltan dos lances vuelva a lanzar sello perdí yo perdí yo falta un lance pere que está dando vueltas las vueltas me sirven a mí número hay espíritus muy afortunados me ganó claro me ganó entonces suba a la luz a reclamar el premio y luego regresa yo espero aquí no se demore mientras usted va y vuelve yo tomo café no, se está demorando mucho no se demore tanto siente alegría claro ¿cómo no va a sentir alegría en esa luz? pero no se puede quedar allá porque el trato era solamente ir reclamar el premio y regresar yo tomo café mientras usted disfrute esa luz aunque sea por un momento listo baja ¿me está jalando de los pies? sí baje baje pues rapidito ya ahora sí vamos a medir tu coeficiente de inteligencia te quedas en esta oscuridad vas a esa luz o quiere volver a jugar no vaya pero otra vez y yo tomo café yo le espero otro momento es que no me puedes hacer de él no quiero dejarlo pues lléveselo a la luz de una vez se van los dos quiero dejarlo ah bueno entonces ya que lo quiere llevar a la luz a compartir esa luz con usted lléveselo y yo tomo café mientras usted lo lleva no no va a ir no pues que es muy pesado ¿cómo la puedes llevar? no va a ir pesa más de 50 kilos y además está gordito pues sí más de 50 kilos pero todavía no ha terminado el proceso de él entonces hay dos opciones una que te quedes esperándolo 55 años hasta que a él le toque el turno de irse dos te vas ya y lo esperas en la luz no él va a vivir más tiempo no 55 años va a vivir ¿para qué más? a ver supongamos que le damos 5 más ¿qué va a hacer en esos 5 más? no que lo haga de una vez en los 55 que tiene estoy perjudicando un poquito porque se va a morir algún día ah no yo sé que algún día se va a morir usted ahí está descubriendo que el agua moja y que a cero grado se congela eso es normal todos nos morimos esta vida es un tránsito es un paseo temporal entonces espera 55 años yo quiero que él se muera pues es que él se va a morir yo lo quiero matar si lo mata no puede ir a la luz así de sencillo si lo mata vamos a imaginar que sí que lo mata sájale pues usted lo mata y él se va a la luz de un puente listo usted lo mata y él se va a la luz y usted sigue en la oscuridad y más oscuridad él no se va a la luz se queda conmigo pues vamos a ver si sí entonces vamos mientras yo tomo café usted imaginativamente hágalo tirar de ese puente pero bien alto y sin paracaídas lo empuja hágalo pues yo espero aquí tírese nunca me hace caso no pero supongamos que te va a hacer caso es un ejemplo imaginativo le atropelló un carro ah sí al tirarse el puente le atropelló un carro eso estoy viendo imagínate doble muerte uno por la caída y dos por la atropella le quitó esta vida y la otra ahora sí observa lo que sigue él tiene sueños por cumplir no pues ya lo va por cumplir porque ya se fue para la luz ya no los cumplirá en la siguiente vida la que vuelva porque él va a venir más veces pero me interesa ver es que camino seguiste tú yo me quedo acá perfecto vagando y devagando pero va a seguir a él entonces no puede seguir si él ya va para la luz no puede entrar con lo que acaba de hacer vamos siga a la vez si tengo tanta bronca que tengo bronca listo sígalo sígalo a ver si usted puede entrar no pues que va a poder entrar y menos con lo que acaba de hacer ¿y para dónde se va? la luz la luz la esencia pura donde estoy ahorita exacto pero él ya ¿y el por qué tiene que ir allá? no, no es que él tenga es que es el proceso de todos los espíritus yo soy espíritu usted también es espíritu usted es el que ha estado votando corriente pero usted es espíritu y usted está aprendiendo a no matar a no violar a no robar a no hagamos una cosa sí él me tiene que pedir perdón a mí o sea que él te causó daño a ti primero en alguna vida pasada ¿qué te causó él? yo era el hermano de él ¡ah! que interesante entonces vamos a esa vida porque me interesa aprender de ustedes entonces regresa a esa vida en la que ustedes eran hermanos y háblame de eso eres mi trabajador me da envidia me da envidia ¿fue una época vieja o reciente? vieja pues háblame de eso todo lo que tú me digas me sirve a mí para aprender dónde era qué nacionalidad tenía qué idioma hablaban cómo se vestían todo eso para mí es importante si vivía en el campo o vivía en alguna ciudad ¿y usted por qué me pregunta eso? porque quiero aprender y tú me vas a enseñar yo no lo voy a perdonar eso ya lo decides después pero por ahora me interesa saber de esa vida cómo era bueno, él tiene una familia él tiene una novia trabaja en el campo y él trabaja mucho y nos da sustento a todos yo soy un niño vivimos una vida muy dura qué interesante porque así fue la vida de Chico Javier desde los ocho y medio años tuvo que empezar a trabajar para ver por sus catorce hermanos ayudarlo a salir adelante muy duro pues veo que se parecen esa vida y la de Chico Javier sí sígueme hablando de esa vida y de tu hermano ¿tú fuiste a la escuela? no ¿tu hermano fue a la escuela? no mi hermano trabaja en labores del campo nos da de comer a todos pero él se va con la novia que tiene y nosotros sufrimos mucho me haces acordar de la vida de Jesús también le pasó algo parecido Jesús quedó huérfano a los 15 años cuando murió José y él tuvo que encargarse de los siete hermanitos tuvo que trabajar él tenía que estar con nosotros eso mismo decían los hermanos de Jesús pero cuando llegó a la edad adulta Jesús les dijo me tengo que ir a predicar lo de mi padre se fue Santiago que era el que le seguía no estuvo de acuerdo con eso y en cierta forma envenenó a los otros hermanos en contra de Jesús pero así tenía que ser y Jesús se fue yo me morí de hambre por culpa de él porque él se fue pero es que él también tenía derecho a vivir su vida y tú tenías que aprender a trabajar a subsistir era un niño él también estaba muy joven y quería encontrar su felicidad con una pareja formar una familia él sufrió mucho al irse exacto todos sufrieron todos nosotros nos morimos es que esta vida todavía no es el paraíso de hambre vas a tener más vidas y a lo mejor en alguna vida futura tú vas a ser hermano de él y tú vas a tener poder y vas a tener dinero y tu hermano no es la ley de la vida es la ley del karma pero por culpa de él nosotros nos morimos pero no fue por culpa de él decisión de él que es distinto pero no pongas culpa donde es decisión él decidió irse formar una familia pero no es que haya sido culpa fue decisión tú también hubieras podido hacer como él trabajar como él trabajó pero no yo no pude no pude yo era muy niño y sufrimos mucho ¿y en qué país vivían ustedes? ¿en qué continente? como recuerdo bien es como 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 el oeste vivíamos en el oeste sí porque él tiene un sombrero ajá yo estoy descalzo no tengo nada él sufre mucho al irse perfecto todos sufrieron todos no fue justo que nosotros no muriéramos pero le preguntaste por qué se fue o para qué se fue vamos pregúntale para qué se fue a lo mejor buscando un mejor futuro para ustedes ¿cuántas personas emigran de su país? la situación estaba muy difícil ajá eso ocurre en la actualidad ecuatorianos centroamericanos viajan al país del norte buscando un mejor futuro y no lo encuentran y sus familias quedan solas en Honduras o en Guatemala o en Colombia todavía ocurre eso yo no puedo olvidar lo que él hizo por eso lo quiero matar no si lo puedes olvidar él sufre mucho también exacto ¿por qué no se perdonen los dos y solucionado? sí lo va a perdonar hágale pues perdónense los dos y solucionen eso de una vez perdóname Juan Pablo perdona a tu hermano yo no tengo nada que perdonarle él es el hermano de mi alma listo yo a él lo amo perfecto entonces perdónale por los pensamientos que te haya causado no me vuelva a molestar por favor hermano en esa vida ¿cómo te llamabas? Franklin ok ya veo porque ustedes eran norteamericanos en la época del oeste Franklin ¿qué más quieres que tu hermano actual te perdone? Joseph Joseph ¿tu hermano se llamaba Josué? sí yo traté de darle todo pero me tocaba hacer mi vida sufrí mucho al dejarlos pero no pensé que ellos se fueran a morir me duele mucho porque es mi hermano yo a él lo amaba mucho me duele yo hubiera sabido no me hubiera ido ajá pero vas a tener más vidas y vas a compartir con más hermanos y los vas a entender los vas a comprender sí perdóname por dejarte no fue mi intención pero no me molestes más a veces he intentado pero tú me molestas si me molestas perdóname no me vas a hablar cosas feas ¿qué lo vas a hacer si ya él va a ir hacia la luz? sí él va a ir a la luz ¿y tú vas a quedar aquí con William para terminar de reparar y sanar eso? o sea que te queda como penitencia William unas cosas van con otras es una cadena sí entonces Franklin ¿qué más quieres tú que Juan Pablo te perdone? Franklin no Josué ah tú eras Josué no yo soy Franklin mi hermano es Josué ah listo ya entendí Josué bueno Josep ¿qué más quieres tú que Franklin te perdone? perdóname perdóname hermano nada nada más nada más bueno Josué sigue tu camino hacia la luz hermano te amo vete en paz perdóname perdón 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 y tú Juan Pablo envuelve en una nube de luz a Josué ayudarle a subir dorada una nube dorada adiós adiós abuela Felisa vuelve a examinar admirar espiritualmente el cuerpo de tu nieto Juan Pablo y dime si ya está completo espiritualmente blanco sí él es muy brillante brillante en todos los sentidos abuela no sólo en la luz espiritual sino también en su inteligencia en su trabajo en sus sentimientos tiene bonitos sentimientos el cuidad de mi hija bueno ahora abuela vamos al punto siguiente ¿qué puedo hacer por mi mamá que tiene depresión? ¿qué le aconsejas a tu nieto? ella se siente sola lo que necesita es más compañía más llamadas más visitas él hace todo lo posible pero los los otros hermanos no colaboran y Edward Edward ya vimos que está en su proceso ¿qué puede hacer Juan Pablo con los otros hermanos para convencerlos de que vayan donde la mamá? si ellos no van mi hija va a morir no es cierto que va a morir vayan o no vayan tus nietos eso es cierto pero Juan Pablo ¿qué puede hacer? no él ha hecho todo ah bueno entonces tranquiliza de conciencia a tu nieto Juan Pablo para que él se sienta bien porque él se estaba afectando por eso pobrecito pobre ¿listo? punto siguiente tengo dos sobrinos en las drogas si ¿qué puede hacer Juan Pablo por esos nietos tuyos? puede hacer no los nietos no son bisnietos ¿qué puede hacer por ese par de bisnietos? nada tampoco nada entonces tranquiliza de conciencia a tu nieto Juan Pablo tranquilo mi hijito usted no puede hacer nada ellos están pagando lo que han hecho usted no puede hacer nada toca dejarlos hacer sus cosas listo listo punto siguiente he tenido un sueño con dos seres blancos y siento que soy como hermano de ellos pues vamos allá salúdalos no los veo no los veo listo hay cascadas es un paraíso me quiero quedar acá ah pues quédese un rato tómese sus vacaciones yo tomo café mientras tanto aquí está el pie mío recarga tus energías llénate de amor siente mucha paz por todos los poros me extrañaban me extrañan me están abrazando somos luz estoy feliz tú sientes la felicidad por todos los poros por todas partes ahora que estás feliz hay algo más que quieras cambiar o retirar hoy de tu vida son mis hermanos ellos dos son mis hermanos pues aprovechemos que están llenos de amor fraternal para sanar la relación con William yo a él no le tengo ninguna rabia me hace reír a veces perfecto porque él es muy quejetas perfecto y anda hablando mal a mi papá de mí pero yo a él lo amo él es una gran persona perfecto yo no tengo nada que perdonarle a él perfecto bueno observa si algo más que hoy quieras cambiar o retirar para disfrutar esos 55 años que te faltan pero él me tiene mucha bronca a mí pero ya sabes cuál es la causa en cierta forma envidia porque tú vas bien porque tú eres inteligente él debería ser feliz también tiene todo para ser feliz en su proceso cuando le corresponde encontrar esa felicidad la va a encontrar llevamos procesos distintos mis hermanos dicen que le pueden mandar luz entonces hazlo mis hermanos ya él tiene que cambiar cuando llegue el momento de cambiar si la luz le va a ayudar mi abuelo decía un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar un momento para cada evento y cada evento a su momento correcto yo soy feliz acá estoy con los seres que amo ellos me aman a mí perfecto ellos me aman siente toda esa felicidad llénate con esa felicidad envuélvete y cuando consideres que estás preparado para continuar los 55 que te faltan me dices no ellos me renovaron listo entonces prepárate que vamos a regresar despídate de la abuela abuela ya adiós oh con mi abuelo qué caro ya se fue entonces prepárate que vamos a regresar ubícate en esa finca cafetera que tanto te gusta mientras recoges café yo voy a contar de uno a cinco te sientes lleno de luz envuelto en luz con cada número vas tomando el control de tu mente y de tu cuerpo abre tus ojos muy feliz extremadamente contento al llegar a cinco uno te sientes ligero te sientes liviano como el primero dos sigue regresando tres olvida todo lo que llevas a olvidar para el bien de esa vida nueva que hoy comienzas de amor de alegría de felicidad cuatro preparado que va a despertar el más feliz de todos los contentos sin ningún dolor sin ningún cansancio cinco despierta hola don Aurelio ay no ¿cómo te sientes? bien Aurelio muchísimas gracias tengo una felicidad espiritual entonces te hago la pregunta que le hago a todos los que tienen felicidad espiritual ¿permites compartir la experiencia? sí claro bueno entonces vamos a suspender aquí ya la grabación muy bien aquí estamos en la Ciudad de México hoy es el 17 de octubre de 2019 acabamos prácticamente de terminar nuestra gira aquí en la Ciudad de México con Aurelio Mejía y con Eduardo Mejía y su servidor Domenico Leone ya hemos dado el curso de hipnosis introspectiva que ha sido realmente un gran éxito grandes experiencias humanas una una grande oportunidad de crecimiento de cada uno de los participantes todos han quedado muy 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 contentos y satisfechos y en el grupo de whatsapp que han han hecho han armado ya estamos leyendo que todos están dando terapias y se están compartiendo esas experiencias la cosa es que este curso no es simplemente un curso para aprender a dar terapias ese curso es un curso de crecimiento de evolución son cinco días que nos cambian la vida y nos abren panoramas muy amplios de relaciones humanas de contacto y de ayuda al prójimo también hoy hemos terminado el ciclo de terapias igual hemos tenido experiencias hermosas muy didácticas muy liberatorias hola gracias a todos por seguirnos como dice doménico hoy cerramos con broche de oro esta visita a la ciudad de méxico que nos acoge demasiado bien nos vamos completamente satisfechos por cambiarle o dar nuestro granito de arena para cambiarle la vida a muchas personas que igualmente serán multiplicadoras de esos cambios positivos los invitamos a seguirnos en los canales de youtube el canal de youtube mío es doménico leone hipnosis suscríbanse aureliomejia.com y el canal hipnosis y sanaciones asimismo pueden consultar la agenda de las próximas visitas internacionales que tendremos en la página www.aureliomejia.com y pueden visitar también la página hipnosis y sanaciones punto com en qué países estaremos dictando cursos próximamente la próxima semana del 22 al 26 de octubre de 2019 estaremos en estados unidos en chicago en la ciudad de chicago dictando curso y practicando algunas terapias bogotá estaremos en españa posteriormente en estados unidos estaremos en méxico y así seguiremos visitando todos los lugares del mundo donde podamos llegar a continuar transmitiendo y compartiendo este conocimiento de aurelio mejía con su hipnosis introspectiva muchos datos los encontrarán en pocos días también en el sitio www.domenicoleone.com entrará en función en pocos días eso es todo por ahora esperamos que nos sigan viendo muchas gracias por estar con nosotros y el jefe no ha hablado entonces despedimos hoy desde la ciudad de méxico 17 de octubre del año 2019 mañana desde otro lugar del mundo hasta la próxima hasta la próxima